hola bienvenido a nuestro canal de youtube suscríbase active la campanita para que así se ve primero en ver nuestro vídeo beneficio de la zanahoria que no conocías último descubrimiento puede prevenir el cáncer la zanahoria suele decirse que ayuda a broncear la piel y que es buena para la vista pero más allá de estos efectos la mayoría de los mortales de conoce la cantidad de beneficios que reporta al organismo los aromas de la zanahoria estimulan al apetito como el crudo fortalece los dientes y las encías ingerir verduras crudas como la zanahoria mejora el riego sanguíneo bucal y evita que la batería se adhiera a los dientes además el flúor presenta en alimentos como la zanahoria espinaca o manzana es un mineral fundamental para mantener en buen estado el esmalte dental y evitar caries ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por intoxicación por su elevada cantidad en agua es diurética y ayuda a la desintoxicación de los cálculos renales somos en salud y en forma suscríbase de la campanita para que así sea el primero en ver nuestro vídeo un saludo